Llena de tempestad Llena de tempestad Como pañuelos blancos viajan nubes detrás de la mar Y sin mirar atrás Dejan su rastro fluido Que dan formas envolviéndola Al despertar volver A ver la vida en llamas Como oscuro hastío rasgado azar Y de tu tiempo aquí Y aquí un mago aullido pide auxilio reclamando Y sé, y sé, yo todo lo sé Y sé, y sé, yo todo lo sé Detrás la herida sigue ahí Y dar la vuelta ¿Por qué no ir al principio una vez más? Llena de luz está La luna entera brilla iluminando todo lo que hay Y al dar la vuelta está Y su mirada entiende que ya es hora de cambiar Y sé, y sé, yo todo lo sé Y esa mirada al final Busca un principio la verdad Y ser valiente Y ser valiente ¿Por qué no ir donde todo sigue igual? Tras el vacío, la humildad Sigue buscando una razón Sigue buscando una razón Salto al vacío Salto al vacío a respirar Letras la herida sigue así Fui apuntada a la verdad Y ser valiente ¿Por qué no? Tras el vacío La humildad sigue buscando una razón A cabeza de la realidad